hola a todos aquí en este vídeo voy a mostrar otras cosillas que yo hago como por ejemplo arreglar cosas se me va bastante bien y vamos a probar a arreglar esa máquina de soldar que me la dieron el otro día el dueño la conectó a un grupo de luz un generador de luz y cuando estaba encendida pues no se le ocurrió otra idea que darle más gas entonces pues como podemos ver ardió este condensador la he mirado y es lo único que he visto este condensador quemado es de 400 voltios y 680 microfaradios esa es la mía un pepinón para lo chiquita que es quema hasta el extra 2 del 4 y esta otra que tengo aquí pues la piso una pala y me la regalaron e intenté arreglarla y un poquillo llevaba arreglando pero tiene mucho trabajo y la dejé está muy reventada está fatal digo bueno igual las piezas me valen entonces pues le he quitado ese condensador de ahí lleva 4 este condensador es el que le he quitado es algo más chiquito es de 400 voltios y 470 microfaradios y vamos a probar a ponérselo a ver si y la arreglamos entonces pues claro al ser más chiquito igual aguanta menos aquí me he apañado estos dos cables el marrón va a ser el negativo y el rojo va a ser el positivo aquí como podéis ver no está marcado este de aquí de los agujeritos o los hoyitos es el negativo y este es el positivo y aquí pues lo he marcado yo haciéndole una rayita ahí no sé si se aprecia para saber cuál es el positivo entonces bueno dicho esto ahí tengo más piezas de recambio vamos a intentar solucionar el problema de la máquina a ver si hay suerte y se queda arreglada vamos a comenzar estañando lo que serían los cables ese por ahí ese por ahí este ya lo tenemos ahora vamos por este 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 ya también lo tenemos estañado una vez hecho esto lo vamos a soltar los cables condensados vamos a soltar los cables condensados esta esta fatada esta todo pujao ardido acertado hasta pringues y todo ese ya no vale para nada vamos a ponerlo ahí vamos a limpiar esto vamos a limpiar esto y vamos a soltar el positivo con el positivo y el cable marrón en el negativo para ello vamos a coger un poquito de estaño ahí lo ponemos aquí así y ahí lo tenemos y ahora este de aquí voy a ponerlo para allá a ver si se ve mejor lo ponemos aquí así lo ponemos lo ponemos lo ponemos y lo ponemos el negativo es el de los cuadraditos y este sería el positivo antes he mirado va aquí adentro y está más fino es decir que no entra en su sitio por eso le he puesto los cables entonces lo vamos a soldar por atrás le vamos a dar la vuelta vamos a ver cuál es el positivo bueno ahí ahí se ve una marca ahí se ve una marca que indica que es el positivo y el de arriba sería el negativo así que le damos la vuelta y este sería el negativo y ese sería el positivo vamos vamos a soldarlo entonces el positivo donde está la estaña aquí cabe el positivo el positivo y ya estiramos y comprobamos que está soldado cable negativo le vamos a poner un poquito más de estaña ok ahí podemos ver que está soldado y ahora pues toca intentar encenderla le he puesto el cable para que podáis pasarlo por aquí y llevarlo aquí ahora toca probar a ver vamos a desconectar esto eso es fuera le vamos a poner las pinzas le vamos a poner las pinzas y y esta por aquí y vamos a ponerlo aquí le vamos a poner el cable por aquí le vamos a poner el cable por aquí y esta por aquí voy a ir un momentito a por la careta me he traído esta dolla y vamos a ver si hubiera suerte y enciende esta conectada no no esta conectada donde esta el cable aquí vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así bingo funciona y ahora vamos a hacer un sorda a ver un 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 A ver si es que sí. Y ya la tenemos arreglada, tan fácil como cambiar un simple condensador. Y ya está. Y eso es todo referente al vídeo de hoy. Ahora vamos a parar. Como podemos ver lleva dos condensadores y este es el P-Bike que ardió. Y le hemos puesto este que es de aquella que la reventó una pala cuando la pisó. Pues ya tengo dos máquinas de soldad y una gratis. Si os ha gustado el vídeo suscribiros a mi canal. Y os iré mostrando así en cositas. Ya solamente queda ponerle la carcasa, volverle a poner los tornillos. Y esto colocarlo por aquí así, donde no rocear estos cables. Y listo. Si os gusta el vídeo, no sé, regalarme un me gusta, suscribiros. Siempre, aunque no sea mucho, pero motiva para hacer este tipo de vídeos. Y es una alegría que, yo que sé, mostrar algo que puede ayudar a otras personas a arreglar sus aparatos. Y ya está. Eso es todo por hoy. Un saludo a todos y nos vemos. ¡Vamos! 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 Marm.